Este era ahora camino de la tertulia y de esa entrevista con Carlos Iturgayz, pero primero vamos a contarles cómo está la cosa en Canarias. Hay un incendio en Gran Canaria con un viento fuerte o muy fuerte. Es un viento del oeste y es un viento pues muy malo, porque además coincide con una época de tiempo seco. Dirán, ustedes, ¿en Canarias tiempo seco? Hombre, no es Soria, ¿verdad? No es Teruel, tal, ni es Almería. Pero está seco para lo que es Canarias y si la vegetación, que es mucha, está seca, es fatal. Porque en Almería no hay tanta vegetación, en Canarias sí. Por lo tanto, este incendio que se declaró en Tasarte, repito, en Gran Canaria, pues es preocupante. Vamos a ver cómo va evolucionando. De momento no lo pueden parar por las dos circunstancias que les decimos, porque el ambiente es seco y porque el viento del oeste es muy fuerte. Pero vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del día. No hay clases en Canarias, en Gran Canaria han suspendido las clases. Y bueno, pues vamos a ver cómo hay, han restablecido los vuelos, excepto Tenerife Sur, que de todas maneras es uno de los dos grandes aeropuertos del archipiélago, el Tenerife Sur, que ahí siguen sin funcionar. En parte por la calima de estos días atrás, que se ha juntado todo. El calor, el tiempo seco, la calima del desierto, el viento del oeste y el incendio. En fin. Pero salvo en Canarias, en el resto de España, en la península y en el otro archipiélago, en Baleares, pues tiempo muy bueno, muy agradable, que va a durar varios días. Además, calcula que hasta el jueves esto va a ser cómodo. Bueno, en Madrid nos vamos hoy a 21 de máxima, o sea, de pasear ya por el retiro. La máxima en Santa Cruz de Tenerife, no en Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 28 grados. Y la mínima en Vitoria, 4 bajo cero. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a repasar lo que ha pasado con él, que fue alcalde de Vitoria y luego Balduendo, el sorallo entre los sorallos, granza escandil en los últimos tiempos, y que ha puesto al partido en una situación que yo ya es la que deseo siempre en la derecha. La derecha solo funciona bien, lo digo muchas veces, pero es que como es verdad, solo funciona bien bajo presión y contra la pared. O sea, la derecha española solo es heroica y se enfrenta a la izquierda en el paredón. ¿Podría enfrentarse antes? Podría, pero no lo hace nunca. Siempre hasta el final. No, no pasará nada. Bueno, esto se podría arreglar. Bueno, todo se puede reconducir. Y una frase que se dice mucho. Esto hay que hablarlo. Esto quiere decir que no piensan actuar. Hasta que ya los hechos los atropellan. ¿Cuántas no ha hecho Alfonso Alonso contra el PP de Casado? ¿Desde que Casado ganó el Congreso? Ha sido el único que ha hecho de Soraya sin Soraya. Ha enredado lo que no está escrito. Y lo que está escrito también. Bien. ¿La ha liado de qué manera? Era, como dice Luis Herrero, un cromosoma loco que andaba por ahí enredando, liándola y tal. Ha conspirado, ha metido a Feijóo en un lío y se ha metido Feijóo en un lío. Si quieres mandar en el partido al Congreso y si no, deja de estorbar. Más le vale a Feijóo ganar las elecciones en Galicia. Porque si no, va a ser el hombre más odiado de España, incluido Rajoy. No se puede ser tan fatuo y tan cabezón. Pero al menos lo que ha tenido, espero que gane Feijóo. Pero en fin, digo porque si no tenemos el tercer frente separatista, ya para Navidad. Pero, en fin, él ha querido yo solo, yo solo. Bien. Vamos a ver, yo solo. Pero lo fundamental. Alonso ha sido un elemento cancerígeno en el partido desde el principio. Y lo dijimos desde el principio. Y también desde el principio, desde el día en que ganó el Congreso, le dijimos a Pablo Casado, la campana de Huesca. Todos esos varones territoriales, Sorayos, todos, todos, como en la campana de Huesca. No dejar ni uno. Luego, a lo mejor, dentro de un año o dos, ya recuperarás a alguien. Alguien bueno. No hay muchos. A lo mejor hay alguien que te interesa recuperar. Pero, en principio, yo he visto cómo hizo Aznar el PP. Había siete vicepresidentes de Alianza Popular. Cuando dijo don Manuel Fraga que no hay tutelas ni tutías, y rompió la carta de dimisión de Aznar, que le entregó. A Fraga quería poner a Isabel Tocino, presidenta del PP. Lo convenció el conclave que se fue a Perves con ese calor que hacía en la casa de Fraga en Perves, que encima luego se la volaron los terroristas. Una casa horrible. Pero, en fin, era la casa que tenía. Fraga tenía muchos defectos, pero no el de la avaricia ni el de la corrupción. Todo lo contrario. Bien, pues al final, ni tutelas ni tutías, pero, en cuanto llegó Aznar, lo primero que hizo fue echar a los siete vicepresidentes. A los siete, en siete meses. No quedó ni uno. Es más, fichó a uno de Fraga, que era el Várez Cascos, para hacer de general secretario, que no secretario general. Y eso es lo que tenía que haber hecho Casador. No lo hizo. No lo hizo. Primero, llegaba con un equipo pequeño. Pero el equipo pequeño resulta que es el de Madrid. Que es Almeida y Ayuso. Hombre, y la gente que quería renovar el PP no era mucha, pero es la valiosa. También en tiempos de Aznar. Es que hay que elegir, hay que matar. Y eso lo decía el otro día aquí. Pues si es que falta el instinto asesino. Dicen que yo no soy un asesino, no soy un killer, no soy un criminal. Dicen, bueno, se está muy bien para que seamos amigos y tal, pero sé para salir. Pero bueno, el caso es que al final Alfonso Alonso ha obligado a su partido a hacer lo correcto, que era echarlo. Si lo hubiera hecho hace un año, no se hubiera visto esta semana en toda la traca mundana que se ha vivido. La noticia buena, la esencial, que al menos hay un movimiento en la derecha de unión frente a un poder despótico como nunca. O sea, que Pablo Iglesias espía al CNI es algo, antes les hemos dado el sonido del propio Pedro Sánchez riéndose de un gobierno que tuviera a Iglesias como vicepresidente y a cargo del CNI tenemos a Iglesias como vicepresidente y espiando al CNI. Lo que era broma, no podía darse de ninguna manera. Se está dando. Y ante eso, ¿qué hacen los partidos de derecha? Cada uno a la suya. Bueno, vamos con lo sucedido, con el personaje al que conozco de hace 30 años, de toda la vida. Carlos Iturgaiz, desde antes de que sucediera a Jaime Mayor Oreja. Y cuando se fue con Soraya, lo puedo decir porque fue así, yo no lo quise entrevistar, porque Soraya me mandó a Carlos Iturgaiz sabiendo que era del Pepe bueno y yo sabiendo que ya era del Pepe malo. Y como no quería atacar a Carlos Iturgaiz, que me cae muy bien, y es una persona que respeto, y detesto, detestaba, y detestaré siempre a Soraya, que es Mariano Rajoy, es el bolso de Mariano Rajoy, pues preferí no entrevistarlo. ¿Para qué? No voy a lavarle la cara a Soraya, que no había manera de lavársela, y además, ¿por qué voy a atacar a este otro? A saber por qué estaba allí. Bueno, el caso es que ahora está donde tenía que estar, que es en el partido. Y mejor que Alfonso Alonso, pero vamos, de aquí a Santiago de Compostela y volver. Alfonso Alonso no tenía solución ninguna, es del Pepe Vasco que debería desaparecer, porque ha desaparecido ya. Si es que ve a Fanjul, no sabemos lo que será en el futuro, pero es al menos una posibilidad. Alonso representaba, como Borja Semper, que ahora ya está instalado en Arabaca. Se iba a quedar siempre en el País Vasco. Ya está instalado en Arabaca, una consultora, donde su capacidad para el diálogo, para el qué. En fin. Alonso, lo ven ustedes en la sexta, fijo, en ocho días, ojalá me equivoque. Pero fundamentalmente, el Pepe tiene que empezar de nuevo, la derecha tiene que empezar de nuevo. Tenemos encima un proyecto de dictadura como un piano de cola. No estamos para separarnos, estamos para juntarnos. Y este es el primer paso. Y esto es lo bueno del movimiento del Pepe, que es también un éxito de Inés Arrimadas, las cosas como son. Carlos Iturgay será el candidato al gobierno del País Vasco por el Partido Popular y Ciudadanos. El que fuese presidente del PP Vasco entre los años 1996 y 2004 regresa a la primera línea política de la mano de Pablo Casado, tras fulminar este Alfonso Alonso. El secretario general de los populares comunicaba a la salida de Alonso minutos después de que el presidente de los populares vascos lo hubiese hecho vía Twitter. Hoy el comité electoral debe ratificar la candidatura de Carlos Iturgay, que dejó hace unos meses la política, molesto con Casado, que le había relegado al puesto 17 en la lista del Parlamento Europeo. Y Iturgay, que resistió en el País Vasco en los años de plomo, colocó al PP como segunda fuerza política. Teodoro García Egea. Solo encontrarán en mí y en el presidente Pablo Casado palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia Alfonso Alonso, que ya no será candidato a las elecciones del País Vasco. Es una decisión que se produce de mutuo acuerdo tras hablar la dirección nacional con el propio Alfonso Alonso, que se ha desplazado hoy a Madrid. Iturgay necesita pocas presentaciones. Inició su exitosa carrera política en el País Vasco como apoderado de las juntas de Vizcaya y como concejal en el Ayuntamiento de Bilbao. Entre 1994 y 2004 fue diputado en el Parlamento Vasco, encabezando las listas electorales del Partido Popular en los comicios autonómicos de 1998, donde por primera vez, por primera vez en su historia, el Partido Popular fue la segunda fuerza política más votada. Pues para no necesitar presentaciones un poco más y nos cuenta lo que no sabe, porque es que esta gente es muy joven, no sabe nada. ¿Que toca el acordeón? Y eso es importante, importantísimo. Imagínense que la Montero, la vicepresidenta, la Kim Marquesian, la marquesa era la Pagar, tocara el acordeón, lo de María Jesús hizo acordeón y los pajaritos, iba a ser una broma. Tocaba el acordeón y todas las feministas iban detrás. Ha ido, ha ido. Aparte que el acordeón no es una cosa tan vasca, es tan de las novelas de Bargoja y todas estas historias. Y aparte, es que quedan Bea Fanjul, este, el acordeón y dos o tres. Bueno, mientras tanto, ¿dónde está fuerte el PP? En Madrid. ¿Quiénes han hecho fuerte al PP en Madrid? ¿Los de Casado? ¿Qué caso les hace Almeida y Ayuso Casado? Ninguno. ¿A usted? No. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque la derecha es así. Es que Aznar era así también, ¿eh? No crean ustedes que Aznar era como Franco. No, 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 no. Aznar blandeaba. No solo blandeaba en Cataluña, dentro del partido permitió a Gallardón en lugar de echarlo. como tenía que haber hecho por higiene y acabó colocándole a su señora de segunda en la alcaldía de Madrid. Y era Aznar. Pero, en fin, otras cosas las hizo bien. Pero dentro del partido, como había mucho que repartir, ahora hay mucho menos, pero en Madrid tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja, que es un buen escaparate, porque es prácticamente lo único que funciona en España. Medio empieza a funcionar Andalucía y funciona Madrid. Y el resto es una calamidad. Camino de una recesión económica que va a ser brutal. Pero en Madrid, como hay dos que no se callan, pues cuando no sacan un vídeo contra uno, lo sacan contra la otra. Cuando no se meten con el alcalde, con la presidenta de la comunidad y cuando no con la presidenta de la comunidad, con el alcalde. Y luego la manera sinmosa que es hablar mal de la presidenta hablando bien del alcalde o hablar mal del alcalde hablando bien de la presidenta. Que esto es una cosa que nos lo sabemos de toda la vida. Pasa desde el traidor gallardón hasta la actualidad siempre. Siempre. Pero cuando ya tienes la escoria intelectual y política de España atacando a la comunidad de Madrid, hay que felicitarse. Y decir, bueno, no sé si me está llamando Alfonso Alonso o quién, porque no deja de sonar esto. Villarejo está en la cárcel, o sea que no sé. Bueno, a lo mejor les sirve en redondo. Bien, lo fundamental. Cuando te atacan los malos es que estás haciendo el bien. Esperanza Aguirre, que es la que crea el modelo de éxito de la comunidad de Madrid, que luego mantuvo Ignacio González, que luego ha mantenido incluso Cristina Cifuente, excepto en algunas historias de educación y tal, pero se mantuvo. Lo fundamental, es un ámbito de libertad donde se respeta la propiedad privada, no se pueden bajar todos los impuestos que se querría, pero se han limitado al máximo y se han anulado sucesiones, donaciones, etcétera. tiene que liquidarse patrimonio, que es otro impuesto clamorosamente injusto porque si ya has pagado por lo que has comprado porque tienes que volver a pagar porque no te lo juegas en el casino. Es penalizar el ahorro, el impuesto de patrimonio es un atraco como donaciones, como sucesiones. O sea, no te han robado bastante vivos que te tienen que robar muerto. Bueno, resultado, ataques feroces contra Díaz Ayuso porque además habla y como pasaba igual que con Esperanza Aguirre, habla para que se le entienda y se le entiende perfectamente. Cuando sale después de Teruel al piste la rebelión leonesa contra Castilla y León. ¿Qué dijo Isabel Díaz Ayuso lo que piensa todo el mundo? Que aquí entre catetos oportunistas y aventureros no damos abasto. y va y se revela el exnovio de Adrián Alastra, el barbón presidente de esa ruina económica llamada Asturias. Que como es lo más socialista que tiene España, subvencionado el carbón, subvencionado todo, es de lo que menos ha prosperado en España en los últimos 40 años. Mira que hay zonas de España que han prosperado, incluso las que han prosperado menos. Asturias no. Asturias ha ido para atrás, para atrás, para atrás en población y en todo. Y tenía, hay dos datos clarísimos, Oviedo y Gijón, sus dos grandes ciudades, eran las que más periódicos leían y más libros leían en España. Es decir, que el nivel de la gente, de la clase dirigente era el mejor que tenía España. Ahora, a los penúltimos, caminó de Extremadura y va el barbón este, que es un barbian, que quiere poner oficial el bable, que no es ni un idioma, bable significa habla, no es ni dialecto, es un habla. Lo quiere poner oficial, como el español, y en demérito del inglés o del francés o del alemán. Bueno, pues este se mete y dice que Madrid es un paraíso para los ricos, ojalá lo fuera, habría mucho más empleo y más trabajo. Pero es que va el parlamento de Navarra, mejor dicho, medio parlamento de Navarra, contra el otro medio, que es la Navarra, de verdad, porque estos son euskales ricos, pues estos atacan a Díaz Ayuso, por decir la verdad, mejor para Madrid. El parlamento de Navarra decidirá hoy, a propuesta del Partido Socialista y sus socios de gobierno, si pide a Isabel Díaz Ayuso que rectifique al considerar que llamó paletos a los ciudadanos que defienden la independencia de León. La votación tendrá lugar a pesar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que se refería a los políticos que fomentan estas actitudes. Recordamos su primera declaración y la explicación posterior el pasado viernes a cuenta de un rifirrafe con un periodista de La Sexta. Durante años muchos políticos de este país se han dedicado a hacer el paleto y se han dedicado a crear identidades donde no las había, se han dedicado a hablar de ser más leoneses, de ser más navarros, de ser más baleares, de ser más catalanes. Han permitido que sus empresas se fueran arruinando, han ido subiendo indiscriminadamente los impuestos a sus empresarios. No han propuesto ninguna política creativa y han permitido que sus jóvenes y la iniciativa privada se fueran a otras comunidades autónomas como Madrid. Eso es mentira. Yo no he dicho que ninguna región haga el paleto y menos León. Eso es mentira. ¿Vais a dejar de mentir? Eso es mentira. Es que eso no es mentira. He criticado que haya políticos que no cuiden a sus ciudadanos. La declaración completa fue esa. No he dicho eso. No he dicho eso. Gracias. No, no, esto es La Sexta. Es La Sextapo. Miente. Los judíos no eran una raza inferior. Las Sextapos eran criminales. Y las Sextapos son asesinos civiles. ¿A qué se dedican Gorilas en la Niebla y el Gorilato? A matar civilmente a los políticos de la derecha que les molestan. ¿Cuándo criticó La Sexta a Mariano Rajoy? Nunca. ¿Cuándo criticó a Soraya? Jamás. ¿Cuándo criticó a Montoro? En ningún momento. Y a cambio, ellos tres le iban pasando todo. ¿Cómo se guardaron ellos? En lugar de cerrar La Sexta, que era lo lógico. La Sexta quebró. Solo mediante la corrupción de Soraya y de Mariano Rajoy se permitió su absorción por Antena 3. corrupción total. Y además con los mismos comunistas que la habían creado con Roures. Con Roures es el que crea La Sexta, que es La Sexta. Podría ser el KGB, pero no queda tan bien. Está mintiendo el periodista. Ella dice que estáis mintiendo. Claro, esto es lo que va a rejorar. Que en lugar de decir no, creo que se me ha interpretado mal, tal, esa cosa así jesuítica, en fin, de los jesuitas de ahora, de este. Es que cuando pienso en el Vaticano me dan ganas de llorar. Pero lo mejor es el barbón. Yo entiendo que salir de una relación con Adriana Lastra tiene que ser por un lado una experiencia liberadora y por otro lado un peso que llevas encima. Pero vamos, tremendo. No sé, Sísifo tal vez, llevando ese recuerdo como la piedra monte arriba. Pero un inútil como Adriana Lastra este de los protegidos de Fernández Villa el que dirigía el gansterismo organizado en torno a las minas de Asturias. La UGT de Asturias pero si es y lo pillaron llevando dos millones de euros al banco. Si es que hablamos de ladrones descanaos. Vamos, dignos de morodo. Pues ahí está el barbón dando clases. El presidente de Asturias se alinea con el gobierno y pide una armonización fiscal para que comunidades como Madrid o Andalucía suban impuestos. A pesar de esta ofensiva que encabezan contra la comunidad varios varones del Partido Socialista Isabel Díaz Ayuso mantiene que si el gobierno sube los impuestos ellos los bajarán en la misma medida. Ya está bien porque Madrid se está convirtiendo en un agujero negro que absorbe todo y que pone en peligro el propio Estado autonómico. De nada sirve hacer o regular una nueva financiación autonómica si no se armoniza con un sistema de mínimos tributos como el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones para que como digo Madrid deje de ser en este sentido la capital no del Estado sino de los ricos y ricas que van todos a concentrarse allí para no pagar impuestos. Ya bajaremos nosotros también los impuestos por otro lado de la Comunidad de Madrid porque es nuestro compromiso y yo lo que quiero es que haya más personas trabajando pagando menos impuestos que es de lo que se trata. Pero este 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 aparte que es un mentiroso grotesco a este sí que lo podía coger la sextapo y hacerlo lo triturarlo y vamos a ver hay un régimen fiscal distinto en Madrid que en el resto de España no 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 aquí se pagan los mismos impuestos que en Barcelona pero se pagan menos ¿por qué? porque la parte autonómica y local es más baja sí porque la comunidad renuncia a coger dinero de la gente a cambio de que aquí haya menos presión fiscal y eso se traduce en menor recaudación no en más ¿qué ha pasado con Andalucía? que desde que llegó al poder el nuevo gobierno desde que ganaron las derechas gracias a Susana Díaz y al apoyo de Vox las dos cosas la pésima candidata que era Susana Díaz y que Vox apoyó y están trabajando conjuntamente muy bien queremos ser como Madrid o sea Andalucía tiene que dejar de ser la cola de España porque tiene por lo menos no todas pero sí regiones para ser muy rica ¿qué necesitamos? la política de Madrid que venga aquí el capital que se creen puestos de trabajo que se sepa que la propiedad está segura etcétera ¿y qué pasa? pues que después de Madrid es la única que crece la única que crea empleo Andalucía cosa que no había sucedido desde que se creó el Estado de las Autonomías esto lo sabe el barbón barbián este ¿qué va a saber? ¿qué va a saber? pero si es de la generación de elástica que aprobaron con dificultad el bachillerato en fin vamos a dejarlo aquí camino de la tertulia es la mañana de Federico es radio